En línea con esta información, lo mencionaba Sofía recién, Joe Biden intenta y busca autorizar el envío y la venta de misiles a Ucrania, misiles de largo alcance, tras las restricciones para atacar a Rusia. El presidente estadounidense dijo que está trabajando para esta autorización, para poder usar los misiles fabricados en su país contra Rusia, luego de que potencias occidentales asegurasen que Irán estaba enviando misiles a Moscú. Estamos trabajando en eso ahora mismo, dijo Biden a los periodistas, mientras salía de la Casa Blanca con destino a Nueva York, en respuesta a la pregunta de si levantaría las restricciones al uso de armas de largo alcance por parte de Ucrania, justamente. Mientras tanto, el secretario de Estado, Antony Blinken, acusó formalmente a Irán de enviar misiles balísticos a Rusia, con vistas a que sean utilizados en las próximas semanas para bombardear Ucrania, una colaboración inaceptable a ojos de Washington, y que se traducirá en la imposición de más sanciones. Gracias.